Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía, y pues aquí era mi cocina. Una gran diferencia, ¿no? 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande, tiene todo lo sereno. Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad, no se ha visto corrupción. El gobierno federal cumple una vez más y les regala nuevas viviendas a las familias reubicadas por derecho de vía del Tren Maya. Como parte del diálogo y los acuerdos en las comunidades por donde pasará el Tren Maya, el gobierno de México entregó 16 nuevas viviendas en beneficio de 60 personas del ejido de Aro, en Escárcega, Campeche, que fueron reubicadas voluntariamente a espacios dignos y confortables para liberar el derecho de vía. El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez, y la gobernadora de Campeche, Laida Ascensores San Román, entregaron sus llaves a quienes vivirán en mejores condiciones que cuando estaban a la orilla o sobre la antigua vía férrea, donde ahora, en una nueva vía, transitará el Tren Maya. Al respecto, el director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, subrayó que en todas las acciones relacionadas con la obra del Tren Maya, se cumple la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar sin imposiciones, por lo que siempre se dialoga y se toman acuerdos que beneficien a la población. El Tren Maya se construye con la participación de comunidades, de ejidos y pueblos. Es un gran proyecto que va a beneficiar a todos y no excluye a nadie. Expuso al indicar que tenían desconfianza de que se iban a cumplir con lo prometido, pero ahora ya se entregaron otras nuevas viviendas, y hay certeza jurídica de que nadie podrá quitar lo que ya es un patrimonio de las familias en esta comunidad. Además detalló que en el tramo 1 del Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega, se reubicarán 266 viviendas de familias que estaban asentadas en el derecho de vía, pero ahora contarán con una vivienda digna. Estas 266 viviendas que se están construyendo, tienen una inversión de 285 millones de pesos. Por su parte la gobernadora Laida Sensores expuso, que el Tren Maya es un proyecto de desarrollo, pero con justicia, toda vez que el sureste mexicano cuenta con mucha riqueza, pero siempre se ha vivido como pobre en tierra rica. Además manifestó, que una obra como el Tren Maya, que si podía esperarse de un presidente tan humano como el actual, quien cumple los compromisos, a diferencia del pasado, en el que había promesas sin cumplir. En representación de las personas que recibieron viviendas nuevas, y luego de aceptar las llaves de su nuevo hogar, Adelaida Escurotuz comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo la idea del Tren Maya, y gracias a eso ahora, cuentan con casas bonitas. Además recordó, que su vivienda anterior, consistía en un cuartito, y una cocinita de 2 metros y medio, pero ahora, ya tiene sala, comedor, y un área para lavar los trastes, y un espacio para descansar en las tardes. Además comentó, que tiene 60 años de vivir en esta comunidad, y nunca había visto tanta acción de los gobernantes, pero ahora, se ha cumplido. Yo tenía muchas dudas, pero después vi, que empezaron a llegar y a construir. Lo que más me gustó, fue cuando dijeron, que ningún niño se iba a quedar sin hogar. Eso me dio, mucha tranquilidad. Nosotros vivíamos en orilla de lo que es las vías del ferrocarril. Así que cuando pasaron la medición, me dijeron que toda la casa, saldría afectada. Pues aquí era mi vivienda, yo aquí vivía, y pues aquí era mi cocina. No, aquí hubo un diálogo. Un diálogo, se te dio el apoyo económico, tiempo para que tú buscaras dónde estar. Nos empiezan a explicar acerca del proceso, de qué va a ser el proyecto en general. La verdad me gustó mucho, que hayan dicho que ni un niño se iba a quedar sin hogar. Porque al principio sí fue un poco de preocupación, el hecho de que, ¿será verdad que nos vayan a dar la ayuda? ¿Será verdad que sí nos vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa, me ponen a rentar, y se van y no regresan, ¿y qué hago yo? Y como que, pues todos pensábamos de que esto no iba a cuajar, ¿no? Que sí, al principio es difícil de creer, porque le comento, todo se viene de tiempos que eran de promesas, y no se cumplían. Nos las iban a reemplazar por algo mejor de lo que teníamos, y sí. Es una gran diferencia, ¿no? Un 100% a lo que teníamos. Y, pues, la casa está grande, tiene todos los servicios. Hoy en día tenemos dos cuartos, una sala, un comedor, un baño y una cocina. Y es algo que realmente no solamente disfruto yo, sino que también disfrutan mis hijos. O sea, fue todo así como que muy bien proyectado, organizado, ¿no? Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad, no se ha visto corrupción. Y yo creo que las dudas ya fueron eliminadas. Sí, sí, estoy feliz. Ahora estoy más por la casa. Como vemos, el presidente de México cumple con lo que promete. Hoy, en esta comunidad de Campeche, ya les construyeron sus viviendas. Y así, poco a poco se le irán entregando más viviendas a más familias que serán reubicadas. El Tren Maya es un proyecto de nación que traerá gran desarrollo a estas comunidades de México. Pero muchos intentan paralizar estas obras, pero el gobierno sigue avanzando con paso firme en esta magna construcción. A continuación veamos los últimos avances que lleva esta gran construcción en este mes de abril. En el tramo 1, se realiza en Palenque, Chiapas, la canalización de tuberías para instalaciones ferroviarias y fibra óptica. Además, efectúa el armado de acero de refuerzo para los muros de un paso superior ferroviario. En Tenosique, Tabasco, se construye el paso del tren a un costado del emblemático puente de Boca del Cerro. En este punto se realiza la perfilación de talud para la cimentación de zapata que soportará la estructura del nuevo puente. Así se lleva a cabo el habilitado de muro para garantizar la seguridad ante las vibraciones de la máquina rodante. En el tramo 2, continúa la construcción del paso de fauna y la conformación de terraplén a la altura del poblado Pomuch. Entre Tenabo y Pomuch, se cuenta con un banco de más de 85.000 durmientes listos para su instalación. En el tramo 3, la planta de durmientes ubicada en Pochilá se encuentra terminada y ha iniciado la fase de prueba. Esta fábrica cuenta con equipos de última generación y es una de las más modernas en el país y América Latina. En el tramo 4, se construyen nuevos pasos inferiores vehiculares con una altura de 7.5 metros que es mayor a los anteriores que tenían altura de 5.50 metros. Estos pasos se diseñaron con pendientes adecuadas para beneficiar aún más a los habitantes de comunidades aledañas, pues la pendiente de acceso servirá, por ejemplo, para que los campesinos de la zona puedan subir con sus triciclos. Por otra parte, a los tramos 6 y 7 ya arribaron elementos del Ejército Mexicano, con maquinaria y equipo adecuados para el inicio de los trabajos de vía en esa zona. En el tramo 1, se construye en Tenosique, Tabasco, el viaducto por donde el Tren Maya cruzará la cabecera municipal. Para ello, se realiza el armado de acero de los pilotes que darán soporte a la estructura, así como la perforación del suelo para su colocación. En el tramo 2, avanzan las obras de drenaje transversal a la altura de Pomuch, en el municipio de Tenabo, donde también se construye uno de los pasos inferiores vehiculares que tendrá la vía. Cerca de Blanca Flor, en el municipio de Geselchacán, se prepara el montaje de rieles con la construcción de una loza y columnas que servirán de grúa para realizar este trabajo. En el tramo 3, avanza el paso inferior vehicular ubicado a la altura del cruce con la carretera Mérida a Tishkokov. Ahí ya se termina la cimentación y se colocan las pilas de la estructura con doble paso de vía para el tren. En el tramo 4, se realiza el acomodo de durmientes a la altura de Isamal. Hasta el momento se han montado 1.200 durmientes a lo largo de 2 kilómetros de esa zona. En los tramos 3 y 4, inició la colocación de la primera capa de balasto con espesor de 20 centímetros. Los 10 centímetros restantes se colocarán en la segunda capa al término del montaje de la vía, con lo que se estarían alcanzando los 30 centímetros de grosor en el tendido de la piedra de balasto. En Puerto Progreso, Yucatán, continúa el desembarco de balasto y rieles que son trasladados a diferentes puntos de la obra. En el tramo 1, a la altura de Tenosique-Tabasco, se realiza el armado de estructuras de prelosas y traves que serán utilizados para obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios y viaductos. En la fábrica de durmientes, ubicada en el Triunfo Balancán, se construye la vía auxiliar, de donde saldrán materiales y maquinaria para el armado de la nueva vía para el Tren Maya, tales como balasteras, plataformas, bateadoras y estabilizadoras. En el tramo 2, en las inmediaciones del poblado Santa Cruz de Rovira-Champotón, continúa la conformación del terraplén y su tratamiento con cal para darle estabilidad al suelo. En el tramo 3, concluyó en Mashcanú-Yucatán el acopio de más de 30.000 toneladas de riel para el montaje de las vías férreas. De igual forma, a la altura de Copomá, se llevan a cabo los trabajos para la canalización de tubería eléctrica y de fibra óptica, que dará al Tren Maya mejor operatividad, colocándolo entre los más modernos del mundo. En el tramo 4, avanza la construcción del nuevo distribuidor vial del entronque Valladolid. Esta nueva obra permitirá el paso del Tren Maya por la parte inferior, al mismo tiempo que los vehículos podrán cambiar de un flujo de tránsito a otro para llegar a diversos destinos. En los diversos tramos del Tren Maya, los trabajadores han intensificado la construcción con turnos por la noche. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. El Tren Maya. Gracias por ver el video.